En cada barrio o en cada colonia popular de cualquier ciudad siempre encontramos personajes muy peculiares con historias de vida llena de fatalidades y tristezas trágicas, los indigentes. En la ciudad de Morelia, Michoacán, por la calle García Obeso, siempre era común ver a Arturo Caballero López, apodado El Cala, en una situación lamentable de calle. Un indigente que supo soportar la marginación y abandono de su familia y amigos, la indiferencia de las instituciones de gobierno, el desprecio y agresiones de la policía municipal. Pero lo más cruel fue el sufrimiento, cuando estaba en agonía y necesitaba de atención médica urgente, pero fue rechazado por una ambulancia de la Cruz Roja local, y que a las pocas horas después sucedió el deceso fatal del Cala, hecho que indignó a la sociedad moreliana. ¿Pero quién fue el Cala? Ese hombre de hierro, curioso y fuerte, que supo soportar las inclemencias del tiempo, tormentas, heladas y tremendos calores, en lo que fue su hogar, una sucia banqueta. Los que le conocieron nos cuentan que su oficio era la sastrería, y que fue futbolista amateur y profesional. Le decían el Cala por lo delgado que era, pero eso no le impedía para ser un portero intrépido y valiente. Razón que le valió para jugar en la Selección Estatal de Fútbol de Michoacán, para los eventos nacionales. En la Liga Municipal jugó en los equipos locales Ventura Puente y Tauro. ¡Suscríbete al canal! En los inicios de los años 70's fue llamado para defender los colores del Deportivo Morelia AC llamados los Aguerridos Canarios y en el año de 1973 todavía en la segunda división le ponen el mote de Atlético Morelia Este equipo del Morelia después subió a primera división en el año de 1981 Después fue comprado por una televisora nacional y cambió de nombre a Monarcas Morelia que tristemente desapareció de la ciudad Arturo El Cala también jugó en el equipo Los Chongueros del Zamora en segunda división profesional y de paso diré cómo no recordar aquellas legendarias narraciones del locutor Roberto Guerrero Ayala un ícono de la crítica deportiva que surgió en la ZM de Zamora Michoacán y que narró su primer partido entre Zamora contra el Irapuato cuando apenas tenía 15 años en el año de 1951 Esculido quien mete un balón extenso lo busca la de Obera con el pecho bien mata la pelota la zurda su disparo y buena atrapada de Vázquez del mercado El disparo de Vera sin mucha potencia pero con colocación es descolgado magistralmente por Vázquez aquí está la repetición Regresando a la historia del Cala fue aprobarse por recomendaciones del exjugador Lupe Flores que también en paz descanse en las filas del equipo Cruz Azul equipo tradicional de primera división profesional A grandes rasgos aquí termina esta triste historia de vida del Cala que nos deja una enseñanza o una reflexión No ignores a los indigentes ayúdalos en lo que puedas y sobre todo dales un poco de amor y protección ¡Suscríbete al canal!